Módulo académico de aprendizaje, química, unidad didáctica 1, microestructura de la materia. En esta unidad didáctica, usted como estudiante repasará conceptos previamente aprendidos en su paso por el bachillerato. Lo hará por medio de videos y solución de problemas tanto resueltos como propuestos. Comprenderá la importancia de los factores de conversión y cómo el método de solución le puede llevar a la respuesta de problemas sin conocimiento de fórmulas, las cuales pueden ser desarrolladas a partir de las unidades fundamentales. Lo anterior lo podrá aprender a través de la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada, resolviendo problemas de sistemas de unidades. Comprenderá el átomo, sus partículas fundamentales y su forma de organización en la tabla periódica. Las propiedades de los átomos afectan directamente el comportamiento de los materiales, lo cual le ayudará a comprender el porqué de los nuevos desarrollos tecnológicos actuales. Lo anterior lo podrá aprender a través de la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada, solucionando problemas de teoría atómica.